Muy buenas tardes Ya estoy cansado, así que... Sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a seguir leyendo Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Vamos a ver si hay por aquí una pala o un asadón, algo, cualquier cosa que sirva para acabar, dijo el médico Llevaron con gran esfuerzo el cadáver al cercado interior Lo dejaron en el suelo, entre la basura y las hojas caídas de los árboles Ahora había que enterrarlo Solo la mujer del médico conocía el estado en el que se encontraba el muerto La cara y el cráneo destrozados por la descarga Tres edificios de bala en el cuello Y en la parte del esternón También sabía que en todo el edificio no encontrarían nada con lo que pudiera abrir una sepultura Después de recorrer el espacio que les había sido destinado, no halló más que una vara de hierro Ayudará, pero no será suficiente Había visto detrás de las ventanas cerradas del corredor, que continuaba a lo largo del ala reservada A los posibles contagiados, más bajas de este lado de la cerca Nosotros atemorizados de gente esperando su hora El momento inevitable Rostros atemorizados de gente esperando su hora El momento inelvitable en el que tendrían que decirles a los otros Me he quedado ciego O cuando, si estuvieran intentando ocultar lo sucedido Se denunciaran con un gesto equivocado Con un movimiento de cabeza en busca de una sombra Un tropezón injustificado en quien tiene ojos Todo esto lo sabía también el médico La frase que había dicho forma parte de la comedia pactada entre los dos A partir de ahora, ya podría decir la mujer Si pidiésemos a los soldados que nos traigan una pala Buena idea, vamos a probar Y todos se mostraron de acuerdo Que sí, que era una buena idea Solo la chica de las gafas oscuras se quedó en silencio Sin decir nada sobre la pala o el asadón Su manera de hablar eran, por ahora, lágrimas y lamentos Tuve yo la culpa, lloraba Y era verdad, no se podían negar Pero también es cierto Si eso le sirve de consuelo Que si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias Nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente Primero en las consecuencias inmediatas Después en las probables Más tarde, las posibles Luego las imaginables No llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento Nos hubiera hecho detenernos Los buenos y malos resultados de nuestros dichos y obras Se van disminuyendo, distribuyendo Se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme Por todos los días del futuro Incluyendo aquellos infinitos En los que ya no estaremos aquí para poder comprobarlo Para congratularnos o para pedir perdón Hay quien dice que eso es la inmortalidad de la que tanto se habla Lo será Pero en este hombre está muerto Y hay que enterrarlo Fueron, pues, el médico y su mujer a parlamentar La chica de las gafas oscuras, inconsolable Dijo que iba con ellos Por remordimientos de conciencia Apenas estuvieron a la vista A la entrada de la puerta Un soldado les gritó ¡Alto! Y como si intimiera que la intimidad verbal Aunque enérgica No fuera suficiente Disparó al aire Asustados retrocedieron Buscando protección en las sombras del saguán Tras las gruesas maderas de la puerta abierta Luego avanzó solo la mujer del médico Desde donde estaba Podía ver los movimientos del soldado Y reguardarse al tiempo si fuera necesario No tenemos con qué enterrar al muerto Dijo Necesitamos una pala En el portón Pero del lado apuesto Aquel donde se había caído el cielo El ciego Apareció otro militar Sargento era, pero no el de antes ¿Qué quieren? Gritó Necesitamos una pala o un asadón No tenemos Venga Fuera, alárguense Tenemos que enterrar el cuerpo Pues no lo entierren Déjenlo pudrirse ahí Si lo dejamos contaminar a la atmósfera Pues que la contamine Y que os aproveche La atmósfera nuestra está quieta Tanto está aquí Como va para donde estáis La pertinencia de la argumentación Obligó a refrigerar al militar Había venido a sustituir Al otro sargento Que se quedó ciego Y lo trasludaron Al lugar donde estaban siendo Cercenados Concentrados Los enfermos Pertenecientes al ejército De tierra Ni qué decir Que tiene la marina Y la aviación Disponía en cada una De sus propias instalaciones Pero esta es de menor tamaño E importancia Por ser más reducidos Sus efectivos Tiene razón la mujer Reconsideró el sargento En un caso como este No hay duda De que todas las precauciones Son pocas Como prevención Dos soldados Con máscaras antigas Había lanzado ya Sobre la sangre Dos botellas de amoníaco Cuyos últimos vapores Aún hacían lagrimear El personal E irritaban las mucosas De la garganta Y de la nariz Al fin El sargento dijo Voy a ver si se puede arreglar Y la comida La mujer del médico Aprovechó la acusión Para recordarla La comida aún no ha llegado Somos más de cincuenta Solo en nuestra ala Tenemos hambre Lo que nos trae No es suficiente Eso de la comida No es cosa del ejército Pero alguien tendrá Que remediar la situación El gobierno Se comprometió a alimentarnos Se acabó Vuelvan dentro No quiero ver a nadie En la puerta El asadón Gritó aún la mujer del médico Pero el sargento Se había retirado ya Iba a medida de la mañana Cuando se lloró Del altavoz de la sala Atención, atención Los internos Se alegraron creyendo Que era el anuncio De la comida Pero no Se trataba de la pala Que venga alguien A recoger el asadón Pero nada de grupos Por la posición Y por la distancia En que se encontraba Más cerca del portón Que de la escalera Debieron tirarla desde fuera No tengo que olvidar Que estoy ciega Pensó la mujer del médico ¿Dónde está? Preguntó Baja la escalera Ya te iré guiando Respondió el sargento Muy bien Sigue Ahora andando En esa misma dirección Así Así Alto Ahora Vuelvete un poco Hacia la derecha No A la izquierda Menos Menos Ahora adelante Si No te desvías Darás de narices con ella Caliente que te quemas Mierda Ya te dije que no te desviases Frío Frío Vas calentándote otra vez Caliente Cada vez más caliente Ya está Da ahora media vuelta Y vuelvo a guiarte No quiero que te quedes ahí Como una burra En la noria Dando vueltas De cabez junto al portón No te preocupes Pensó ella Iré desde aquí a la puerta En línea recta Al fin de cuentas Es igual Aunque sospecho que no soy ciega A mí me importa A mí qué me importa No va a venir a buscarme Se echó la sadona al hombro Como un viñador Que va al trabajo Y se dirigió a la puerta Sin desviarse un poco Un paso Mi sargento Ve eso Esclamó uno de los soldados Para mí que esa tiene ojos Los ciegos aprenden muy rápido a orientarse Explicó Convencido el sargento La parte interesante es Que si esto fuera una enfermedad real Y ella en realidad No se estuviera contagiando Podría tener la clave para la cura Fue trabajoso abrir la tumba La tierra estaba dura Apretada Había raíces a un palmo del suelo Cabaron el taxista Los dos policías Y el primer ciego Ante la muerte Lo que se espera de la naturaleza Es que los rencores pierdan su fuerza Y su veneno cierto Y su veneno cierto es Que se dice que odio viejo no cansa Y de eso No faltan pruebas en la literatura Y en la vida Pero esto La verdad No era realmente odio Y de viejo no tenía nada Pues que vale el robo del coche Al lado del muerto Que lo había robado Y menos En el primícero estado En el que se encuentra Que no son precisos ojos Para saber que esta cara No tiene nariz ni boca Solo pudieron cavar tres palmos Si el merto fuera gordo Le hubiera quedado asomando la barriga Pero el ladrón era flaco Un auténtico palo de escoba Y más aún después del ayuno Y más aún después del ayuno de tres días Cabrían en aquella tumba Dos como él No hubo operaciones No hubo oraciones Podríamos ponerle una cruz Recordó la chica de las gafas oscuras Los remondimientos hablaron por ella Pero nadie Tenía noticia de lo que el difunto Pensaba en vida De tales historias de Dios Y de la religión A lo mejor era callar Si es que otro procedimiento Tiene justificación ante la muerte Además Tengase en consideración Que hacer una cruz Es algo mucho menos fácil De lo que parece Por no hablar del tiempo Que iba a sostenerse Con todos esos ciegos Que no ven donde ponen los pies Volvieron a la sala En los sitios más frecuentados Salvo en el campo abierto Como en el cercado Ya no se pierden aquellos ciegos Que con un brazo tendido hacia delante Y unos dedos moviéndose Como antenas de insectos Se llega a todas partes Incluso es probable Que los ciegos más dotados No tarden en desarrollar Lo que llamamos visión frontal La mujer del médico Por ejemplo Es asombroso Como consigue moverse Y orientarse Por ese procedimiento Entre aquel rompecabezas de salas Desvanes Y corredores Como sabe doblar una esquina En el punto exacto Como se detiene ante una puerta Y abre sin vacilar Como no tiene que ir contando las camas Hasta llegar a la suya Está sentada ahora en la cama del marido Habla con él Muy bajito Como de costumbre Se ve que es gente de educación Y tienen siempre algo Que decírselo uno al otro No son como el otro matrimonio El primer ciego y su mujer Después de aquellas conmovedores Efusiones El reencuentro Casi no han conversado Y es que En ellos Probablemente Ha podido más la tristeza de ahora Que el amor de antes Con el tiempo se acostumbrarán Quien no se cansa de repetir Quien tiene hambre Es el niño extravico Pese a que a las niñas De las gafas oscuras Se quita prácticamente La comida de la boca Para dársela a él Hace muchas horas Que el mozalbete No pregunta por su madre Pero seguro Que volverá a echarla de menos Después de haber comido Cuando el cuerpo Se encuentre liberado De servidumbres brutales Y egoístas Que resultan De la simple Pero imperiosa Necesidad de mantenerse Sería por causa De lo ocurrido De la madrugada O por motivos ajenos A nuestra voluntad La verdad es que No habían llegado Las cajas con el desayuno Ahora Se aproxima la hora de comer Y es ya la una en el reloj Que la mujer del médico Acaba de consultar a Hortadillas No es Pues Extraño Que la impaciencia De los jugos gástricos Haya empujado A unos cuantos ciegos Tanto de esta Como de la otra sala A esperar en el saguán La llegada de la comida Y por esto Por dos excelentes razones La pública De unos Porque así se ganaría tiempo Y la reservada De otros Porque sabido es Quien llega primero Mejor se sirve En total No serán menos de diez Los ciegos atentos Al ruido que hará El portón enrejado Al ser abierto A los pasos de los soldados Que han de traer Las benditas cajas A su vez Demirosos De una súbita ceguera Que pudiese resultar De la proximidad inmediata De los ciegos Que esperaban en el saguán Los contaminados De la izquierda No se atreven a salir Pero algunos de ellos Asciban por la rendija De la puerta Ansiosos A que les llegue su turno Fue pasando el tiempo Cansado de esperar Algunos ciegos Se han sentado en el suelo Más tarde Dos o tres Regresaron a las salas Fue poco después Cuando se vio el rechinar Inconfundible del portón Excitados Los ciegos atropellados Empezaron a moverse Hacia donde Por los ruidos de fuera Calculaban que estaba la puerta Pero de súbito Presos de una vaga inquietud Que no tendrían tiempo De definir Y explicar Se estuvieron Y luego Confusamente retrocedieron Justo cuando empezaron A oír con nitidez Los pasos de los soldados Que traían la comida Y de la escorta armada Que los acompañaba Aún Bajo la impresión Causada por el trágico Suceso de la noche Los soldados Que llevaban las cajas Habían encontrado Habían acordado Que no las dejarían Junto a la puerta Quedaban a las salas Como más o menos Hacían antes Sino que las dejarían En el saguán Que esa gente Se las arregle Como pueda Dijeron La ofuscación Producida por la intensa Luz del exterior Y la transición Búscara Brusca a la penúbrica Del saguán Les impidió En primer momento Ver al grupo de ciegos Lo vieron luego Inmediatamente Soltando gritos de terror Tiraron las cajas al suelo Y salieron como locos Por la puerta afuera Los dos soldados de escolta Que esperaban en el descansillo Reaccionaron ejemplarmente Ante el peligro Dominando solo Dios Clave como el miedo Legítimo Que sentían Abasaron hasta el umbral De la puerta Y vaciaron sus cargadores Empezaron las ciegos A caer unos sobre otros Y al caer Seguían recibiendo en el cuerpo Balas Que ya eran un puro Despilfarro de munición Fue todo tan increíblemente lento Un cuerpo Otro cuerpo Que parecía que nunca Acabarían de caer Como se ve a veces En las películas Y en la televisión Si los soldados Tuvieran que dar Cuenta Del uso de las balas Que disparan Estos podrían jurar Sobre la bandera Que actuaron en legítima defensa Y por añadidura En defensa también De sus compañeros Desarmados Que iban en misión humanitaria Y de repente Se vieron amenazados Por un grupo de ciegos Numéricamente superior Retrocedieron Corriendo desatinadamente Hacia el portón Cubiertos por los fusiles Que otros soldados Del piquete Trémulos Apuntaban a la reja Como si los ciegos Que quedaban viudos Estuvieran a punto De hacer una salida vengadora Líbido Como sabemos No falta por ahí No falta vivamente Haberse visto obligado A reprimir por las armas Un movimiento sedicioso Responsable de una situación De riesgo inminente Cuya culpa directa O indirecta En algún modo Puede hacerse recaer Sobre las fuerzas armadas Se advierte consecuencia Que a partir de hoy Los internos Recogerán la comida Fuera del edificio Quedan advertidos Que sufrirán Las consecuencias De cualquier tentativa De alteración del orden Como ha acontecido ahora Y como aconteció La pasada noche Hizo una pausa Sin saber muy bien Cómo tenía que terminar Había olvidado Las palabras adecuadas Que las había Sin duda Y no hizo más Que repetir No hemos tenido la culpa No hemos tenido la culpa Maldita culpa Dentro del edificio El estruendo De los disparos Con resonancia En sordecedora En el espacio limitado Del Zawán Había causado pavor En los primeros momentos Se creyó Que los soldados Iban a irrumpir en las alas Barriendo balazos Todo lo que encontraban A su camino Que el gobierno Había cambiado de idea Optando por la liquidación Física en masa Hubo quien se metió Debajo de la cama Algunos De puro miedo No se movieron Pensando que era mejor No hacerlo Para poca salud Más vale ninguna Si hay que acabar Que sea rápido Los primeros en reaccionar Fueron los contagiados Al oír los disparos Huyeron Pero luego El silencio Los alentó a volver Y se acercaron de nuevo A la puerta Que daba acceso al Zawán Vieron los cuerpos Amontonados La sangre sinuosa Arrastrándose lentamente Por las losas Como si estuviese viva Y las cajas de la comida El hambre Los empujó hacia afuera Ahí estaba el ansiado alimento Verdad es que iba destinado A los ciegos Que luego traerían El que les correspondía a ellos De acuerdo con el reglamiento Pero la mierda Del reglamiento Nadie nos ve Y vela que ve adelante Alumbra por los dos Ya lo dijeron Los antiguos De todo tiempo y lugar Los antiguos No eran lerdos No obstante El hambre solo tuvo fuerza suficiente Para hacerles avanzar Tres pasos La razón se interpuso Y advirtió que el peligro Se ha hecho a los imprudentes En aquellos cuerpos sin vida Sobre todo en la sangre ¿Quién podría saber Qué vapores Qué emanaciones Qué venenos Miamas Estarían desprendiéndose Ya de la carne destrozada De los ciegos Están muertos No pueden hacernos nada Dijo alguien La intención era Tranquilizarse a sí mismo Y a los otros Pero fue peor el remedio Era verdad Que los ciegos estaban muertos Que no podían moverse Fijaos Ni se mueven Ni respiran Pero ¿Quién nos dice Que esta ceguera blanca No será precisamente Un mal de espíritu Y si lo es Partamos de esta hipótesis Los espíritus De aquellos ciegos Nunca habrían estado Tan sueltos como ahora Fuera de los cuerpos Y por tanto Libres de hacer Como lo que quieran Sobre todo el mal Que como es de conocimiento general Siempre ha sido Lo más fácil de hacer Pero las cajas de comida Ahí expuestas Atreían irresistiblemente Los ojos Irresistiblemente Sus ojos Son de este calibre Las razones del estómago Que no atienden a nada Aunque sea para su bien De una de las cajas Se derramaba un líquido blanco Que iba acercando lentamente Al charco de sangre Tiene todos los visos De ser leche Que es un color Que no engaña Más valerosos O más fatalistas Que no siempre es fácil La distinción Dos de los contagiados Avanzaron Y estaban ya casi tocando Con sus manos golosas La primera caja Cuando en vano En el vano de la puerta Que daba el ala De los ciegos Aparecieron unas cuantas personas Puede tanto la imaginación Y en circunstancias mórbidas Como esta Parece que lo puede todo Que para aquellos dos Que venido en avanzada Como si los muertos De repente Se hubieran levantado Del suelo Tan ciegos como antes Ahora Pero mucho más dañinos Porque sin duda Estaría incitándoles El espíritu de venganza Retrodecieron Prudentemente en silencio Ante la entrada De su sección Podría ser Que los ciegos Comenzaran a ocuparse De los muertos Que eso era Lo que mandaba La claridad Y el respeto O si no Que dejaran ahí Por no haberla visto Alguna de las cajas Por pequeña que fuese Que realmente Los contagiados No eran muchos Quizá la mejor solución Fuese esa Pedirles por favor Que tengan compasión Dejen al menos Una cajita para nosotros Puede que no traigan Más comida hoy Después de lo que ha sucedido Los ciegos Se movían Como ciegos que eran A tiendas Tropezando Arrastrando los pies No obstante Como si estuviesen organizados Supieron distribuir De las tareas Eficientemente Algunos de ellos Desbalando en la sangre Pegajosa y en la leche Empezaron inmediato A retirar y a transportar Los cadáveres Hacia el cercado Otros Se ocuparon De las cajas Una a una Las ocho Que habían sido Arrajadas al suelo Por los soldados Entre los ciegos Se encontraba Una mujer Que laaba La impresión Del mismo tiempo De estar en todas partes Ayudando a cargar Haciendo como si Guiar a los hombres Cosa evidentemente Imposible Para una ciega Y Fuese por casualidad Por propósito Más de una vez Volvió la cara Al ala de los contagiados Como si los pudiese ver O notase su presencia En poco tiempo El zafuán quedó vacío Sin más señal Que la mancha grande De sangre Y otra pequeña Rosándola Blanca De leche derramada Aparte de esto Solo las huellas Cruzadas de los pies Pisadas rojas O simplemente húmedas Los contagiados Cerraron resignadamente La puerta Y fueron en busca De las migajas Era tanto el desaliento Que uno de ellos Llegó a decir Y esto muestra bien Lo desesperados Que estaban Si vamos a quedarnos ciegos Si ese es nuestro destino Mejor sería irnos ya A la otra parte Al menos tendríamos que comer Es posible que los soldados Traigan todavía lo nuestro Dijo alguien ¿Ha hecho usted El servicio militar? Preguntó otro No Ya me lo parecía Teniendo en cuenta Que los muertos Pertenecen a una Y otra sala Se reunieron los ocupantes De la primera Y de la segunda Con finalidad De decidir si comían primero Y enterraban a los cadáveres Después O lo contrario Nadie parecía tener interés En saber quiénes eran los muertos Cinco de ellos Se tuvieron en la sala segunda No se sabe Si ya se conocían de antes O en caso que no Si tuvieron tiempo Y disposición Para presentarse Los unos a otros Intercambiar quejas Y desahogos La mujer del médico No había recordado Visto verlos Cuando llegaron A los otros cuatro Si A esos los conocía Habían dormido con ellas Por así decir Bajo el mismo techo Aunque de uno No supiera más que eso ¿Y cómo podía saberlo? Un hombre que se respeta No va a ponerse a hablar De asuntos íntimos A la primera persona Que aparezca Decir que había estado En el cuarto de hotel Haciendo el amor Con una chica de gafas oscuras La cual a su vez Si está de quien se trata Ni se le pasa por la cabeza Que estuvo Y está tan seca De quien la hizo ver todo blanco Los otros muertos Los otros muertos eran El taxista Y los dos policías Tres hombres robustos Capaces de cuidar de sí mismos Y cuyas profesiones Consistían Aunque en distinto modo De cuidar de los otros Ahí están Cegados cruelmente De la fuerza de la vida Esperando que les den destino Van a tener que esperar A que estos que quedan Acaben de comer No por causa Del acostumbrado egoísmo De los vivos Sino porque alguien Recordó sensatamente Que enterrar nueve cuerpos En aquel suelo duro Y con un solo asadón Era un trabajo Que duraría al menos Hasta la hora de la cena Y como no sería admisible Que los voluntarios Dotados de buenos sentimientos Estuvieran trabajando Mientras los otros Se llenaban la barriga Se decidió dejar A los muertos para después La comida venía En raciones individuales Y era En consecuencia Fácil de distribuir Toma tú Toma tú Hasta que se acaba Por la ansiedad De unos cuantos ciegos Menos sensatos Vino a complicar Lo que en circunstancias Normales había sido cómodo Aunque un maduro Y sereno juicio Nos aconseje admitir Que los excesos Que se dieron Tuvieron cierta razón de ser Bastaría recordar Por ejemplo Que al principio No se podía saber Si la comida Va a llegar para todos Verdad es que Cualquiera comprendería Que no es fácil Contar ciegos Ni repartir raciones Y no ojos Que los puedan ver A ellos Y a ellas Añádese que Algunos de los ocupantes De la segunda sala Con una falta De honradez Más que censurable Quisieron convencer A los otros De que su número Era mayor Del que realmente era Menos mal Que para eso Estaba ahí Como siempre La mujer del médico Algunas palabras Dichas al tiempo Valen más que un discurso Que agravia La difícil situación Valintencionados Y rastreros Fueron también aquellos Que no solo intentaron Sino que consiguieron Recibir comida dos veces La mujer del médico Se dio cuenta Del acto censurable Pero creyó prudente No denunciar el abuso No quería ni pensar En las consecuencias Que resultarían De la revelación De que no estaba ciega Lo mínimo Que le podía ocurrir Sería verse convertida En sierva de todos Y lo máximo Tal vez Sería convertirse En esclava de algunos La idea De la que se había hablado Al principio De nombrar a un responsable De sala Podría ayudar A resolver sus aprietos Y otros Por desgracia Aún peores A condición Sin embargo De que la autoridad De ese responsable Ciertamente frágil Ciertamente precaria Ciertamente puesta en causa De cada momento Fuera claramente ejercida En bien de todos Y tal reconocida Por la mayoría Si no lo conseguimos Pensó Acabaremos por matarnos Aquí unos a otros Se prometió A sí misma Hablar de estos delicados Asuntos con el marido Y continuó Repartiendo Repartiendo Las raciones Unos por indolencia Otros por tener El estómago delicado A nadie le apreció Ejercer el oficio De enterrador Después de comer Cuando el médico Que es por su profesión Se consideraba Más obligado Que los otros Dijo de mala gana Bueno Vamos a enterrar A estos No se presentó Ni un solo voluntario Tendidos en las camas Los ciegos Solo querían Que los dejasen Hacer tranquilamente La breve digestión Algunos se quedaron Dormidos inmediatamente Cosa que no era De extrañar Después de los Sultos y sobresaltos Por los que habían pasado Y el cuerpo Pese estar tan Parcamente alimentado Se abandonaba Al relajamiento De la química digestiva Más tarde Cerca ya del crepúsculo Cuando las lámparas Mortesinas Parecieron ganar Alguna fuerza Por la progresiva Disminución De la luz natural Mostrando así También los débiles Que eran Y poco que servían El médico Acompañado de su mujer Convenció a dos hombres De su sala Para que los acompañaran Al cercado Aunque solo fuera Dijo Para hacer balance Del trabajo Que debería de ser Hecho Y para separar Los cuerpos ya rígidos Una vez decidido Que cada sala Enterraría los suyos La ventaja De que gozaban Estos ciegos Era de algo Que podía llamarse Ilusión de la luz Realmente igual Les daba Que fueran De día de noche Crepúsculo matutino O despertino Siliente Madrugada O rumorosa Hora meridiana Los ciegos Siempre estaban Rodeados de una blanca En resplandeciente Como el sol Dentro de la niebla Para estos La ceguera No era vivir Banalmente rodeado De tinieblas Sino el interior De una gloria luminosa Cuando el médico Cometió el desliz De decir que iban A separar los cuerpos El primer ciego Que era uno De los que Concordaran a ayudarle Quiso que le explicase Cómo iban a reconocerlos Pregunta lógica La del ciego Que desconcertó Al doctor Esta vez La mujer Pensó que no Tenía que acudir En su auxilio Porque se denunciaría Si lo hiciese El médico salió Airosamente De la dificultad Por el método radical Del paso adelante Es decir Reconociendo el error Uno dijo En el tono De quien se ríe De sí mismo Se acostumbra Tanto a tener ojos Que cree que los puede utilizar Incluso cuando no le sirven Para nada De hecho Solo sabemos Que aquí hay cuatro De los nuestros El taxista Dos policías Y otro que estaba También con nosotros La solución es por tanto Coger al ajar Cuatro de estos cuerpos Enterrarlos como se debe Y así cumplimos Con nuestra obligación El primer ciego Se mostró de acuerdo Su compañero también Y de nuevo Relevándose Empezaron a cavar Las tumbas No sabrían Estos auxiliares Como ciegos Que eran Que los cadáveres Enterrados No sabrían Estos auxiliares Como ciegos Que eran Que los cadáveres Enterrados Sin excepción Habían sido Precisamente Aquellos de los que hablaron Y no sería precioso Decir Cómo trabajo aquí Lo que parece el azar La mano del médico Guiada por la mano De la mujer Tocaba una pierna O un brazo Y decía Este Cuando ya estaban Enterrados dos cuerpos Aparecieron al fin Procedentes Desde la sala Tres hombres Dispuestos a ayudar Es probable Es posible Es probable Que no se ofrecieran Si alguien les hubiera dicho Que ya era noche cerrada Psicológicamente Incluso estando Ciego un hombre Hay que reconocer Que existe Una gran diferencia Entre cabal Sepulturas a la luz Del día Y después de la caída Del sol En el momento En el que se encontraban En la sala Sudados Sucios de tierra Llevando a una de las narices El primero de los dulzones De la corrupción Repetía en el altavoz Las instrucciones Consabidas No hubo ninguna referencia A lo que había pasado No se habló De tiros Ni de muertos Avisos Como aquel De abandonar el edificio Sin previa autorización Significaría la muerte inmediata O los internos Entrarán sin formas Sin formalidades El cadáver en el cercado Cobraban ahora Gracias a la dura experiencia De la vida Maestra Suprema En todas las disciplinas Pleno sentido Mientras aquel otro Que prometía cajas de comida Tres veces al día Resultaba grotesco Sarcasmo O ironía Aún más fácil Más difícil De soportar Cuando la voz cayó El médico Solo Porque empezaba a conocer Los rincones de la casa Fue hasta la puerta De la otra sala Para informar Los nuestros Están enterrados ya Si enterraron unos También podrían haber Enterrado a los otros Respondió desde dentro Una voz de hombre Lo acordado fue Que cada sala Enterraría a sus muertos Nosotros contamos Cuatro y los enterramos Está bien Mañana enterraremos A los de aquí Dijo otra voz masculina Y luego Cambiando de tono Preguntó ¿No ha llegado más comida? No Respondió el médico Pero el altavoz Dijo que llegaría comida Tres veces al día Dudo que cumplan La promesa Entonces habrá que Reaccionar los alimentos Que vayan llegando Dijo una voz de una mujer Parece una buena idea Si quieren Hablamos mañana De acuerdo Dijo la mujer Ya se retiraba el médico Cuando oyó la voz del hombre Que había hablado primero A ver ¿Quién manda aquí? Y se paró aguardando A que alguien le respondiera Lo hice a la misma voz femenina Si no nos organizamos en serio Van a mandar aquí El hambre y el miedo Como si no fuera vergüenza Bastante Que no haya ido Nadie con ellos Enterrar a los muertos ¿Y por qué no los entierras tú? Ya que eres tan lista Y hablas tan bien Sola no puedo Pero estoy dispuesto a ayudar Mejor no discutir Intervino la segunda voz de hombre Mañana por la mañana Trataremos de esto El médico suspiró La convivencia iba a ser difícil Se dirigía ya a la sala Cuando sintió una fuerte urgencia De evacuar Desde el sitio donde se encontraba No tenía seguridad De dar con las letrinas Pero decidió aventurarse Esperaba que alguien Se hubiera acordado De le llevar el papel higiénico Que trajeron De las cajas de comida Se equivocó dos veces De camino Angustiado Porque apretaba La necesidad cada vez más Y ya estaba En las últimas Cuando por fin Pudo bajarse los pantalones Y ponerse en conclilla Sobre el agujero Le asfixiaba el hedor Tenía la impresión De haber pisado Una pasta blanda Los excrementos De alguien Que no acertó Con el agujero O que había decidido Aliviarse sin más Intentó imaginar Intentó imaginar Cómo sería el lugar Donde se encontraba Para él era todo blanco Luminoso Resplandeciente Lo eran las paredes Del suelo Que no podía ver Y absolutamente Concluyó Que la luz y la blancura Ahí Olían mal No volveremos Locos de horror Pensó Luego quiso limpiarse Pero no había papel Por la pared detrás de él Donde podrían estar Los soportos de los rollos O los clavos En los que A falta de algo mejor Habrían soquetado Algunos papeles cualquiera Nada Se sintió desgraciado Desgraciado A más no poder Ahí Con las piernas arqueadas Amparado los pantalones De que rozaban al suelo Repugnante Ciego 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 Y sin poder dominarse Empezó a llorar en silencio Tanteando De algunos pasos Hasta que regaló Y se golpeó Con la pared de enfrente Extendió un brazo Extendió el otro Al fin dio con una puerta Oyó los pasos arrastrados De alguien Que debía de andar También buscando Los retretes Y tropezaba ¿Dónde estará esa mierda? Murmuraba en voz neutra Como si en el fondo Nadie le importase saberlo Pasó a dos palmos Del médico Sin apercibirse De su presencia Pero no tenía importancia La situación No le llegó a resultar Indecente Podría serlo realmente Un hombre con aquella pinta Descompuesto Pero en el último instante Movido por un desconcentrante Sentimiento de pudor El médico Se había subido Los pantalones Luego Cuando pensó Que no había nadie Volvió a bajárselos Demasiado tarde Estaba sucio Sucio como no recordaba Haberlo estado nunca En su vida Hay muchas maneras De convertirse En un animal Pensó Y este es solo la primera Pero no se podía quejar mucho Aún tenía alguien Que no le importaba Limpiarlo Tumbados en los camastros Los ciegos esperaban Que el sueño Se compadeciera De su tristeza Discretamente Como si hubiera peligro De los que los otros Pudieran ver El misil espectáculo La mujer del médico Ayudó al marido A asearse lo mejor posible Había ahora Un silencio dolorido De hospital Cuando los enfermos duermen Y sufren durmiendo Sentada Lúcida La mujer del médico Miraba tras las camas Los bultos sombríos La policía Fija de un rostro Un brazo Que se movía en sueños Se preguntaba Si alguna vez Se quedaría ciega Como ellos Que razones inexplicables Le habrían preservado Hasta ahora Con un gesto Fastigado Fatigado Se llevó las manos A la cara Para apartar el pelo Y pensó Vamos todos A oler mal En aquel momento Empezaron a verse Unos suspiros Unos gemidos Unos jadeos Primeros sofocados Murmullos Que parecían palabras Que debían serlo Pero cuyo significado Se perdía en un creciendo Que las iba convirtiendo En sonido rock En grito Y al fin En estertor Alguien protestó Desde el fondo de la sala Puercos Son como cerdos No eran puercos Solo un hombre ciego Y una mujer ciega Que probablemente Nunca sabrían uno Del otro Más que esto Un estómago que trabaja En falso Amanece pronto Algunos de los ciegos Abrieron los ojos Cuando la mañana Aún venía lejos Y no fue por culpa Del hambre Sino porque el reloj biológico O como se llame eso Estaba desajustándose Supieron que era ya día claro Y pensaron Me he quedado dormido Me he quedado dormido Y pronto comprendieron Que no Ahí estaba el roncar De los compañeros Que no daba lugar A equivocos Dicen los libros Y mucho más La experiencia vivida Que quien madruga Tolera mal Que quien madruga Por gusto O quien madruga Por necesidad Tuvo que madrugar Tolera mal Que otros En su presencia Dicen los libros Y mucho más La experiencia vivida Que quien madruga Por gusto O quien madruga O quien por necesidad Tuvo que madrugar Tolera mal Que otros En su presencia Sigan durmiendo A pierna suelta Y con razón doblada En este caso Del que hablamos Porque hay una gran diferencia Entre un ciego Que esté durmiendo Y un ciego A quien nada le ha servido El haber abierto los ojos Estas observaciones De tipo psicológico Que por su finura Aparentemente poco Tienen que ver Con las dimensiones Extraordinarias Del cataclismo Que el relato Se viene esforzando En describir Sirven solo Por explicar la razón De que estuvieran despierto Tan tempranos Los ciegos Todos A algunos Como se dijo al principio Los agitó Desde dentro del estómago Pero a otros Los arrancó del sueño La impaciencia Enermollosa De los madrugadores Que no se cuidaron De hacer más ruido Que el irrevitable Y tolerable En ayuntamientos Del cuartel Y sala hospitalaria Aquí No solo hay gente Discreta y bien educada Algunos son sotos De poca creencia Que se alivian Matinalmente Con gargajos Y ventosidades Sin pensar En quien está al lado Verdad es Que durante el día Obran de la misma conformidad Por eso La atmósfera Va tornándose Cada vez más pesada Y no hay nada Que hacer contra eso Que la única abertura Es la puerta A las ventanas No se puede llegar De las altas que están Agua negra Agua negra Del imperialismo Yanqui Me costaba La edad del marido Y los más juntos Que podían estar Dada la estrechez Del camastro Pero también Por gusto Cuanto les había costado En medio de la noche Guardar el decoro No hacer como aquellos A quienes había llamado Cerdos La mujer del médico Miró el reloj Marcaba las dos Y veintitrés minutos Afirmó mejor la vista Vio que la aguja De los segundos No se movía Se había olvidado De dar cuerda Al maldito reloj Oh Maldita ella Maldita yo Que ni siquiera Se debe ver tan sencillo Había sabido cumplir Después de apenas Tres días de aislamiento Sin poder dominarse Rompió En un llanto convulsivo Como si le acabara De ocurrir La peor de las desgracias Pensó el médico Que su mujer Se había quedado ciega Que llegaría Lo que tanto temía Destinado Estuvo a punto De preguntarle Desatinado Estuvo A punto De preguntarle Te has quedado Ya ciega Pero en el último instante Le oyó en un murmullo No, no es eso Y después En un lento susurro Casi inaudible Tapadas las cabezas De ambos con la manta Tonta de mí No le di cuerda Al reloj Y continuó llorando Inconsolable Desde su cama Al otro lado del pasillo La chica de las gafas oscuras Se levantó Y ya da por los hoyosos Se acercó con los brazos extendidos Está angustiada Necesita algo Iba preguntando A medida que avanzaba Y tocó con las dos manos Los cuerpos acostados Mandaba la discreción Que inmediatamente Les retirarse Y sin duda El cerebro le dio la orden Pero las manos no obedecieron Solo hicieron más sutil el contacto Nada más que un leve roce Del epidermis En la manta grosera Y tibia Necesita algo Volvió a preguntar Ahora sí Las manos se retiraron Se levantaron Se perdieron en la blancura estéril En el desamparo Sollozando aún La mujer del médico Saltó de la cama Se abrazó a la muchacha No No es nada Fue un momento de aflicción Si usted Que es tan fuerte Se desanima Entonces Es que de verdad No tendremos salvación Se lamentó la chica Más tranquila La mujer del médico pensaba Mirándola de frente Ya casi no tiene rastros De conjuntivitis Qué pena Que no se lo pueda decir Con lo contenta Que se pondría Probablemente Si se pondría contenta Aunque tal contento Fuese absurdo No tanto por estar ciega Sino porque también Toda la gente que ahí lo estaba ¿De qué sirve tener Los ojos limpios y bellos? Si son como estos Si no hay nadie que los vea La mujer del médico dijo Todos tenemos nuestros momentos De flaqueza Menos mal Que todavía somos capaces De llorar en el llanto De llorar El llanto Muchas veces es una salvación Hay ocasiones En que moriríamos Si no llorásemos No tenemos salvación Repite la chica De las gafas oscuras Quién sabe Esa ceguera No es como las otras Tal como vi No puede desaparecer Sería tarde Para los que han muerto Todos tenemos que morir Pero no tendríamos Que ser muertos Y yo he matado a una persona No se acuse Fueron las circunstancias Aquí todos somos culpables E inocentes Peor Mucho peor Fue lo que hicieron Los soldados Que nos vigilan Y hasta esos Podrían alegar La mayor de todas Las disculpas El miedo Que más daba Que el pobre hombre Me tocase Ahora le estaría vivo Y yo no tendría Que en el cuerpo Ni menos Ni más Que lo que tengo No pienses más en eso Descanse Intenta dormir La acompaño hasta la cama Acuéstese Es usted muy buena Dijo la muchacha Y luego Bajando la voz No sé qué hacer Me va a venir la regla Y no tengo compresas Tranquila Tengo yo Las manos de la chica De las gafas oscuras Buscaron dónde asistirse Pero la mujer del médico Quien suavemente Las cogió entre las cuyas Pero fue la mujer del médico Quien suavemente Las cogió entre las suyas Descanse Descanse La muchacha cerró los ojos Se quedó así un minuto Se habría quedado dormida De no ser por el barullo Que en aquel momento se romó Alguien había ido al retrete Y al volver Encontró su cama ocupada No había sido por mala intención Que el otro se había levantado Para el mismo fin Se cruzaron los dos en el camino Está claro Que ninguno de los dos Se le ocurrió decir Ojo No se equivoque de cama Cuando vuelva De pie La mujer del médico Miraba a los dos ciegos Que discutían Notó que no hacían gestos Que casi no movían el cuerpo Muy rápido Han aprendido Que sólo la voz y el oído Tienen ahora alguna utilidad Cierto es que no les faltaban brazos Que podían pegarse Luchar Llegar a las manos Como suele decirse Pero un cambio de cama No era para tanto Que todos los errores de la vida Fuesen como ese Bastaba con que se pusieran de acuerdo Los dos Es la mía La suya es la tres Que quede claro Si no fuéramos ciegos No habría ocurrido esto Tiene razón Lo malo es que somos ciegos La mujer le dijo al marido El mundo está todo Aquí dentro No todo La comida Por ejemplo Estaba afuera Y tardaba De una sala y de la otra Varios hombres Se venían acercando al saguán Aguardando que dieran la orden Por el altavoz Pateaban el suelo nerviosos Impacientes Sabían que iban a tener que salir Al recinto exterior Para recoger las cajas De los soldados Que los soldados Cumpliendo con lo prometido Dejarían el espacio Entre el portón y la escalera Y temían que aquello Fuera una Una Añagasa Esa es una palabra Que nunca había habido Una trampa ¿Quién nos dice Que no empiezan a disparar Contra nosotros? Visto lo que ya hicieron Muy capaces son No podemos fiarnos Yo no voy allá afuera Ni yo Alguien tendría que ir Si queremos comer Puede que morir De un tiro Sea mejor que ir muriendo De hambre Poco a poco Yo iré Y yo también No es preciso que vayamos todos Los soldados puede que no les guste Ver tanta gente O se asusten Pensando que queremos huir Puede que por eso Mataran al de la pierna Hay que decidirse Toda prudencia es poca Y acordamos Que lo que pasó ayer Nueve muertos Nada menos Y acordaos De lo que pasó ayer Nueve muertos Nada menos Los soldados nos tienen miedo Y yo les tengo miedo a ellos Me gustaría saber Si ellos también se quedan ciegos ¿Ellos quiénes? Los soldados Yo creo que ellos deberían de ser los primeros Todos se mostraron de acuerdo Sin preguntarse por qué Faltó alguien que diera la razón fundamental Porque así no podrían disparar El tiempo iba pasando Y el altavoz seguía callado ¿Habéis enterrado ya a los vuestros? Preguntó por decir algo Uno de la primera salva Todavía no Pues van a empezar a oler mal Van a empezar a apestarlo todo Pues que infecte ni apeste Porque lo que es yo No pienso coger una pala Mientras no haya comido Que como dice el reflán Primero es comer Y luego lavar los platos Acostumbran nueces Tu dicho se equivoca Es después de los entierros Cuando se come y se bebe Pues conmigo es al revés Pasados unos minutos Dijo uno de estos ciegos Estoy pensando una cosa ¿Qué? No sé cómo vamos a repartir la comida Como se hizo antes Sabemos cuántos somos Se cuentan las raciones Cada uno recibe su parte Es la manera más justa Y más sencilla No ha dado resultado Hubo quien se quedó Con la barriga vacía Y también hubo quien Comió el doble Es que dividimos mal Si no hay respeto Y disciplina Siempre repartiremos mal Si tuviésemos alguien Que al menos viera un poco Pues se quedaría Él con la mayor parte Ya decía el otro Que en el país de los ciegos El tuerto es rey Déjense de refranes Que aquí ni los suertos Se salvarían Creo que lo mejor sería Repartir la comida por salas A partes iguales Y luego que cada cual Se las arregle Con lo que haya recibido ¿Quién ha dicho eso? Yo ¿Quién yo? Yo ¿De qué sala eres? De la segunda Claro, ya lo sabía Como ahí sois menos Saláis ganando Comeríais más que nosotros Que tenemos la sala barrotada Yo lo he dicho Porque así es más fácil El otro también decía Que aquí imparte y reparte Y no se queda con la mejor parte O es loco O en el repartir No tiene arte Ah, mira No me lo sabía así Ya lo he dicho Porque así es más fácil El otro también decía Que aquí imparte y reparte Y no se queda con la mejor parte O es loco O en el repartir No tiene arte Mierda A ver si acaba ya Con lo que dice el otro Que me pone nervioso Los refranes Lo que tendríamos que hacer Es llevar toda la comida Al reflectorio Cada sala elegir Tres partes Tres para el reparto Con seis personas contando No habrá peligro De trampas y trinquiñuelas ¿Y cómo vamos a saber Que es verdad Cuando digan Que somos tantos en la sala? Estamos tratando Con gente honrada ¿Y eso? También lo dijo el otro No, eso lo digo yo Mira amigo Lo que somos aquí de verdad Es gente con hambre Como si durante todo este tiempo Hubiera estado esperando La consigna El ábrete sésamo Se oyó por fin El altavoz Atención, atención Los internos Tienen autorización Para venir a recoger La comida Pero cuidado Si alguien se aproxima Demasiado a la reja Del portón Recibirá un primer aviso Verbal En caso de no volver Inmediatamente atrás El segundo aviso Será una bala Los ciegos avanzaron Con lentitud Algunos más confiados Directamente Hacia donde creían Que estaría la puerta Los otros Menos seguros De sus incipientes Capacidades de orientación Preferían ir Deslizándose A lo largo de la pared Así no habría error posible Cuando llegasen A la esquina Solo tenían que seguir La pared en ángulo recto Ahí estaría la puerta Imperativo Impaciente El altavoz Repitió el llamado El cambio de tono notorio Incluso para quien no tuviera Motivos de desconfianza Asustó a los ciegos Uno de ellos declaró Yo no salgo de aquí Lo que quieren es reunirnos Afuera para matarnos A todos Yo tampoco salgo Dijo otro Ni yo Reforzó un tercero Estaban parados Irresolutos algunos Querían salir Pero el miedo Iba por el avance De todos Se oyó la voz de nuevo Si pasan tres minutos Sin que aparezca nadie Para llevarse las cajas De la comida La retiramos La amenaza No venció el temor Solo los empujó Hace las últimas cavernas Hacia la mente Como un animal Perseguido Que queda a la espera De una ocasión Para atacar Re celosos Intentando cada uno De ocultarse detrás del otro Fueron saliendo los ciegos Hacia el relleno de la escalera No podían ver Que las cajas No se encontraban Junto al pasamanos Que era donde esperaban Encontrarlas No podían saber Que los soldados Temiendo el contacto Se habían negado Incluso aproximarse La cuerda Que era De la que se habían servido Todos los ciegos internados Las cajas de comida Habían sido apiladas Más o menos En el sitio Donde la mujer del ciego Precogió el asadón Avancen Avancen Ordenó el sargento De modo confuso Los ciegos intentaban Ponerse en fila Para avanzar ordenadamente Pero el sargento Les gritó Las cajas No están ahí Dejen la cuerda Déjenla Desplácense A la derecha La vuestra La vuestra Idiotas No hay que tener ojos Para saber De qué lado Está la mano derecha La advertencia Fue hecha tiempo Algunos ciegos De espíritu Y riguroso Habían entendido La orden Al pie de la letra Si era A la derecha Tenía que ser Lógicamente La derecha De quien hablaba Pero eso intentaban Pasar por debajo De la cuerda Para ir en busca De las cajas Sabe Dios Dónde En circunstancias Diferentes Lo grotesco Del espectáculo Hubiera hecho Reír a carcajadas Al más grave De los observadores Era de partirse De risa Algunos ciegos Avanzando a gatas De narices Casi contra el suelo Como gorrinos Un brazo adelantado Tanteando el aire Mientras que otros Tal vez con miedo A que el espacio blanco Fuera de la protección Del techo Los engullera Se mantenían Desesperadamente Aferrados a la cuerda Y abusaban El oído Esperando la primera Examación Que señalaría El hallazgo De las cajas Los soldados Sentían ganas De apuntar las armas Y descargarlas Deliberadamente Fríamente En aquellos imbéciles Que se movían Entre sus ojos Como cangrejos Cojos Agitando las pinzas Torpes En busca de la plata Que les faltaba En busca de la plata Pata Que les faltaba Sabían lo que había dicho En el cuartel Aquella misma mañana El comandante De regimiento Que el problema De los ciegos Solo podría resolverse A través de la liquidación Física De todos ellos Los ávidos Y los por haber Sin contemplaciones Falsamente humanitarias Palabras suyas Del mismo modo Que se cortó Un miembro Gran grenado Para salvar La vida del cuerpo La rabia De un perro Muerto La rabia De un perro Muerto Decía Ilustrativamente Está curada Por naturaleza A algunos soldados Menos sensibles A la belleza Del lenguaje Figurado Les costó entender Que la rabia De un perro Tuviese algo Que ver Con los ciegos Pero la palabra De un comandante Del jefe De un regimiento Vale lo que pesa Digámoslo hablando También en sentido figurado Nadie llega tan alto En la vida militar Sin tener razón En todo cuanto piensa Y dice Y hace Al fin Un ciego había tropezado Con las cajas Y gritaba abrazado a ellas Están aquí Están aquí Si este hombre Recupera la vista Algún día Seguro que no Anuncia con mayor alegría La buena nueva En pocos segundos Se atropellaban Los ciegos entre sí Con las cajas Brazos y piernas En confusión Tirando cada uno Para su lado Disputándose la primacía Esta me la llevo yo Quien se la lleva Soy yo Los que quedaron Junto a la cuerda Estaban nerviosos Ahora era su miedo Ahora era otro su miedo El quedar Por castigo A su pereza A su cobardía Ah, el quedar por castigo A su pereza o cobardía Excluidos del repartimiento De alimentos Ah, vosotros No quisiste andar Por el suelo Con el culo al aire Expuestos a un tiro Pues ahora no coméis Acuerden lo que decía el otro Que no se arriesga No pasa la mar Empujado por este Pensamiento decisivo Uno de ellos Dejó la cuerda Y fue Brazos al aire En dirección al tumulto A mí no me van a dejar fuera Pero las voces Se cayeron de repente Quedaron solo Unos ruidos arrancados Unas injerciones sofocadas Una masa dispersa Y confuso de sonidos Que llegaban de todos los lados Y de ninguno Se detuvo indeciso Quiso regresar a la seguridad De la cuerda Pero le falló el sentido De la orientación No hay estrellas En su cielo blanco Ahora lo que se oía Era la voz del sargento Dando instrucciones A los de las cajas Para que volvieran a las escaleras Pero lo que él decía Solo tenía sentido para ellos El llegar a donde se quiere Depende de donde se esté Y no había ciegos Agarrados a la cuerda A ellos Les bastaba Desandar el camino Esperaban ahora El descansillo De la llegada De los otros El ciego Despistado No se atrevía A moverse De donde estaba Angustiado Soltó un grito Ayudadme por favor No sabía que los soldados Lo tenían en la mira De sus fusiles Esperándose Esperando Que pisase la línea invisible Por la que se pasaba De la vida A la muerte Es que te vas a quedar ahí Ese gato de mierda Preguntó el sargento Pero en su voz había un cierto Inesverciso La verdad Es que no compartió la opinión De su comandante ¿Quién me dice que mañana No me toca a mí? Que a los soldados Ya se sabe Se les da una orden y matan Se les da otra y mueren No disparan hasta que yo lo ordene Gritó el sargento Estas palabras hicieron Comprender al ciego Él en el peligro que estaba Se puso de rodillas Imploró Por favor Ayúdanme Díganme por donde tengo que ir Ven hacia aquí Cieguito anda Ven hacia aquí Dijo la voz de un soldado En tono almilvarado Falsamente avistoso El ciego se levantó Dio tres pasos Pero se detuvo de nuevo El tiempo De verbo Del verbo Le pareció sospechoso Ven No es ve Ven Quiere decir Que hacia aquí Por aquí mismo En esta dirección Llegarías al lugar Desde en el que te llaman Al encuentro de la bala Que sustituirá en ti Una ceguera por otra Fue una indicativa Por así decirlo De un soldado malvado El sargento Lo acordó inmediatamente Con dos gritos sucesivos Alto Media vuelta Seguidos de una llamada A la orden Al desobediente Por lo virtu Pertenece a aquella especie De personas A quienes no se le puede Poner un arma En las manos Animados Por la benevolente Intención del sargento Los cegos Que habían alcanzado Ya el rellano De la escalera Armanon Una alargaraza Tremenda Que sirvió De polo magnético Al desorientado Invidente Seguro ya de sí Avanzó en línea recta Seguid Seguid Decía Mientras que los cegos Aplaudían Como si estuviesen Asistiendo a un lago Vibrante Y esforzado Sprint Fue recibido Con abrazos El caso No era para menos En las adversidades Tanto en las probadas Como en las previsibles Se conocen a los amigos Eso sí No duró mucho La confraternización Aprovechándose Del alboroso Algunos colegas Se habían escabullido Con unas cuantas cajas Las que consiguieron Transportar Manera evidentemente Desleal De porvenir Hipotéticas Injusticias En el reparto Los de buena fue Que siempre los hay Por más que se diga Lo contrario Protestaron indignados Que así no se puede vivir Si no podemos Confiar unos en otros ¿A dónde vamos a parar? Preguntaban unos Retóricamente Aunque llenos de razón Los que están Lo que están pidiendo Esos cabrones Es una buena soba Amenazaban otros No era verdad Que le hubieran pedido Pero todos Entendieron lo que Aquel hablar Quería decir Expresión Esta Algo mejorada De un barbarismo Que solo se espera Ser perdonado Por el hecho De venir tan a propósito Como que La traducción Del portugués Al español Le pone Unas pinches comas Bien raras Al texto Perdón La net O soy pendejo Pa' leer Que también puede ser Ya cubierto En el saguán Los ciegos Se pusieron de acuerdo En la manera Más práctica De resolver La primera parte De la delicada situación Era dividir en partes Iguales Para cada sala Las cajas Que quedaban Por suerte En número par Y organizar una comisión También paritaria De investigación Con vista a recuperar Las cajas perdidas Mejor dicho Robadas Tardaron algún tiempo Jogando Jogando jovialmente Con las palabras Se echaron todos A reír Sin embargo No tardaron En saber Que eran sus Bribones No se encontraban En las salas A la puerta De una Y otra Había habido Siempre ciegos Esperando que llegara La comida Y estos fueron Los que contaron Que oyeron pasar Por los corredores Gente que parecía Llevar mucha prisa Pero en las salas No había entrado nadie Y mucho menos Con cajas de comida Eso podían jugarlo Alguien recordó Que la manera más segura De identificar A los golfantes Sería que fueran todos A ocupar Sus respectivas camas Y obviamente Las que quedaran vacías Delatarían a los ladrones Por tanto Lo que procedía Era esperar Que volvieran De allá De donde se hubieran Escondido Relamiéndose de gusto Y echárseles encima Para que aprendieran A respetar El salagrado principio De la propiedad colectiva Actuar de conformidad Con la sugerencia Por otra parte Oportuna Y muy asentada En justicia Tenía sin embargo El grave inconveniente De posponer Hasta sabe Dios Cuando El deseado Y a estas horas Ya frío desayuno Comamos primero Dijo uno de los ciegos Y la mayoría Creyó que sí Que lo mejor Era que comiesen primero Por desgracia Solo lo poco Que había quedado Tras el robo infame En ese momento En un lugar oculto De la ventusa Y arruinada construcción Extraerían los ratreros Rellenándose la barriga Con raciones dobles Y triples De un rancho Que inesperadamente Aparecía mejorado Compuesto de café con leche Realmente frío Galletas Y pan con margarita Mientras la gente honrada No tenía más remedio Que darse por satisfecha Con dos o tres veces menos Y no del todo Siguió afuera Lo oyeron algunos De la primera sala Mientras trincaban Melancólicamente El agua y la sal El altavoz Llamado a los contagiados Para que fuesen A recoger Su parte de la comida Uno de los ciegos Las ovejas de cartón Los envases vacíos de leche Y de café Los vasos de papel En fin Todo lo que no se podía comer Tenemos que quemar Esta basura Dijo luego La mujer del medio A ver si se van de aquí Esas nubes de moscas Sentados en las camas Cada una en la suya Los ciegos se pusieron En la espera De que volvieran Al redil Las ovejas descarriadas Cabrones es lo que son Comentó una voz fuerte Sin pensar que respondía A la pastoril reminiscencia De quien no tiene culpa De no saber decir Las cosas de otra manera Pero los maleantes No aparecieron Sin duda Desconfiaban Seguro que había Uno de ellos Uno tan astuto Como el de aquí El que tuvo la idea De la soba Iban pasando dos minutos Algunos hijos se tumbaron Varios se habían quedado Dormidos ya Que esto Señores Es comer y dormir Bien vistas las cosas No se está mal del todo Mientras no falte la comida Que sin ella No se puede vivir Es como estar en un hotel Al contrario Que el calvario Sería estar ciego Allá afuera En la ciudad Sí Que el calvario Andar dando tumbos Por las calles Huyendo todos de él La familia aterrorizada Con miedo de acercársele Amor de la madre Amor de hijo Historias Quizá que me hicieran Lo mismo que aquí Me encerrarían en un cuarto Y me ponían en el plazo A la puerta Como mucho favor Pensando fríamente En la situación Sin prejuicios Ni resentimientos Que siempre ocurren En el raciocismo Es preciso reconocer Que las autoridades Tuvieron vista Cuando decidieron Juntar ciegos con ciegos Cada oveja Con su pareja Que es buena regla De vecindad Como leprosos No hay duda Aquel médico Allá al fondo Tiene razón Cuando dice Que tenemos que organizarnos La cuestión Realmente Es la organización Primero la comida Después la organización Ambas son indispensables En la vida Elegir unas cuantas personas Disciplinadas Y disciplinadoras Para dirigir esto Y establecer reglas Consensuadas De convivencia Cosas simples Barrera Ordenar Y lavar De eso no podemos quejarnos Que hasta jabón Nos mandaron Y detergentes Tener la cama hecha Lo fundamental Es que no perdamos El respeto A nosotros mismos Evitar conflictos Con los militares Que cumplen Con su deber Vigilándones Que muertos Ya tenemos bastantes Preguntar Quien conoce Aquí buenas historias Para contarlas Al caer la tarde Historias fabulosas Chistes Es igual Lo que sea Imagínense la suerte Que sería Que alguien se supiera La Biblia de memoria Repetiríamos todo Desde la creación del mundo Hasta lo importante Que nos oigamos Los unos a los otros Que pena que no haya una radio La música fue siempre Una gran distracción Y oiríamos las noticias Por ejemplo O si encontraba El remedio Para nuestra enfermedad La alegría Que iba a haber aquí Ocurrió entonces Lo que tenía que ocurrir Se oyeron tiros En la calle Vienen a matarnos Gritó alguien Calma Dijo el médico Seamos lógicos Si quisieran matarnos Vendrían aquí adentro A disparar No dispararían fuera Tenía razón el médico Fue el sargento Quien dio orden De disparar al aire No es que un soldado Se hubiera quedado ciego De repente Cuando estaba Con el dedo en el gatillo Se comprende Que no hubiera otra manera De encontrar De encuadrar Y mantener en orden A los ciegos Que salían de los autobuses En pujones El ministerio de sanidad Había avisado ya Al del ejército Vamos a enviar A unos autobuses de ciegos ¿Cuántos ciegos en total? Unos doscientos ¿Y dónde vamos a meter A toda esa gente? Las salas destinadas A los ciegos Son las tres Del ala derecha Y según la información Que tenemos Solo caben ciento veinte Y ya hay Sesenta O setenta Al menos Una docena Menos una docena Que tuvimos que matar La cosa tiene remedio Que se ocupen todas las salas Si lo hacemos Los contagiados Estarán en contacto Directo con los ciegos Lo más probable Es que tarde o temprano Se queden ciegos También estos Además Tal como está la cosa Supongo que contagiados Ya estamos todos Supongo que no queda nadie Que no haya estado A la vista de un ciego Si un ciego no ve Pregunto yo ¿Cómo puede transmitir El mal por la vista? En general Esa debe de ser La enfermedad más lógica Del mundo El ojo que está ciego Transmite la ceguera Al ojo que sí ve Así de simple He ahí aquí Un coronel Que cree que la solución Más sencilla Sería ir matando A los ciegos A medida que fueran Quedándose sin vista Muertos en vez de ciegos El cuadro no iba a cambiar mucho Estar ciego no es estar muerto Sí Pero estar muerto Sí es estar ciego Bueno El caso es que vais a mandarnos Unos doscientos Sí ¿Y qué hacemos con los conductores De los autobuses? Los metéis también ahí Los metéis también ahí Aquel mismo día Al caer la tarde El ministerio del ejército Lleva de nuevo Al ministerio de sanidad Les voy a dar una noticia Aquel coronel Quien les hablaba hace un rato Se ha quedado ciego A ver qué piensa ahora De aquella idea suya Ya lo ha pensado Acaba de pegarse un tiro En la cabeza Coherente actitud Sí señor El ejército está Siempre dispuesto A dar el ejemplo Se abrió el portón De par en par Llevado por sus hábitos Cuarteleros El sargento Mandó formar en columnas De cinco Pero los Ah sí El sargento Mandó formar en columnas De cinco Pero los ciegos No conseguían atinar la cuenta Unas veces eran de más Otras de menos Acabaron amontonándose Todos a la entrada Como civiles que eran Sin ningún orden Ni se acordaron Siquiera de poner Adelante de las mujeres Y a los niños Como en los otros naufragios Hay que decir Antes de que se nos olvide Que no todos los disparos Habían sido hechos al aire Uno de los conductores De los autobuses Se negó ir con los ciegos Protestó Dijo Que veía perfectamente El resultado Tres segundos después Vino a darle la razón Al ministerio de sanidad Cuando Afirmaba Que estar muerto Es estar ciego El sargento Dio las órdenes ya Conocidas Sigan adelante En línea recta Hay una escalera Con seis pail daños Seis Cuando los alcancen Suban lentamente Si alguien tropieza No quiero ni pensar Lo que ocurriría La única recomendación Que se echó En falta fue La de seguir la cuerda Pero se comprende Que sin dosarse No acabarían nunca de entrar Atención Tal cantidad Van ahí como borregos Al matadero Balando como de costumbre Un poco apretados Es cierto Pero esa fue siempre Su manera de vivir Pelo con pelo Aliento con aliento Edor con edor Aquí van unos que lloran Otros que gritan Que miedo O de rabia Otros que blasfeman Alguien ha soltado Una amenaza inútil Y terrible Como os agarre un día Se supone que se dirige A los soldados Os arranco los ojos Inevitablemente Los primeros en llegar A la escalera Tuvieron que pararse Había que tantear Con el pie la altura Y la profundidad Del peldaño La presión De los que venían atrás Hizo caer A dos o tres De los de adelante Afortunadamente No pasó de ahí Solo unas piernas desolladas El consejo del sargento Valía como una bendición Una parte Entró en el saguán Pero doscientas personas No se acomodan Con facilidad Para colmos ciegas Y sin guía Añadiéndose a esta circunstancia Ya de por sí Penosa El hecho de encontrarnos En un edificio Antiguo De distribución Poco funcional No basta Hay que diga un sargento Que apenas sabe su oficio Hay tres salas de cada lado Hay que ver el interior Aquí dentro Unos vamos de puertas Tan estrechos Que más parecen Cuellos de botella Unos corredores tan locos Como los que ocuparon Antes del edificio Empiezan No se sabe por qué Acaban No se sabe dónde Y nunca llega a saberse Lo que quieren Por instinto La vanguardia de los ciegos Se ve dividido en dos columnas Desplazándose a lo largo De las paredes De un lado Y del otro En busca de una puerta Por donde entrar Método seguro Sin duda En el supuesto De que no haya muebles Cruzados en el camino Tarde o temprano Con paciencia y habilidad Los nuevos huéspedes Acabarán por acomodarse Pero no antes De que se decida La batalla De que acaba de trabarse Entre las primeras líneas De la columna de la izquierda Y los contaminados Que de ese lado viven Era de esperar Lo que estaba decidido Y había incluso Un reglamento Redactado Por el Ministerio De Sanidad Era que de ese lado Quedaba reservado Para los contaminados Y si de verdad Era que podía preverse Con altísimo grado De probabilidad Que todos ellos Acabaran por quedarse ciegos De verdad Era también Obedeciendo la pura lógica Que mientras no lo estuvieran No se podía jurar Que efectivamente Estaban destinados A la ceguera Era uno Tranquila Está uno tranquilamente Sentado en su casa Confiando en que Pese a los ejemplos Contrarios Al menos en su caso Acabe todo resolviéndose bien Y de repente Ve que avance Su dirección Un bando ululante De aquellos A quienes más teme En el primer momento Los contaminados Pensaron que se trataba De un grupo de iguales A ellos Solo que más numeroso Pero a poco duró el engaño Aquella gente estaba ciega Aquí no podéis entrar Esta parte es nuestra Solo nuestra No es para ciegos A vosotros os toca al otro lado Gritaron los que estaban De guardia en la puerta Algunos ciegos Intentaron dar media vuelta Para buscar la otra entrada Tanto les daba Izquierda Como derecha Pero la masa De la que los seguían Fluyendo desde el exterior Los empujaba Inexplorablemente Los contagiados Defendían la puerta Puñetazos y puntapiés Los rey ciegos Respondían como podían No veían a los adversarios Pero sabían de dónde Les venían los golpes En el saguán No cabían doscientas personas Ni mucho menos Por eso quedó Por eso quedó muy pronto Atascada la puerta Que daba al cercado Pese a ser bastante ancha Era como si le obstruyeron Tapón Ni para atrás Ni para adelante Los que estaban dentro Comprimidos Ahogándose Intentaban protegerse Con los codos Dando puntapiés Contra los vecinos Que los empujaban Se oían gritos Niños ciegos Que lloraban Mujeres ciegas Que se desmayaban Mientras los muchos Que no habían conseguido entrar Empujaban cada vez más Atemorizados Por los gritos De los soldados Que no entendían Por qué aquellos idiotas Estaban todavía ahí Un momento terrible Fue cuando se produjo Un reflujo violento De gente Que forcejeaba Por liberarse De la confusión De inminente peligro De morir aplastados Pongámonos en el lugar De los soldados De repente Ven salir reculando A muchos de los que habían entrado Pensaron lo peor Que los ciegos Iban a volver Recordemos los casos precedentes Podía haber ocurrido Una carnicería Felizmente El sargento Estuvo una vez más A la altura de la crisis Disparó el mismo Un tiro al aire De pistola Solo para llamar la atención Y gritó por el altavoz Calma Retrocedan un poco Los que están en la escalera Calma No empujen Ayúdense unos a otros Era pedir demasiado Dentro Continuaba la lucha Pero el saguán Poco a poco Fue quedando despejado Gracias a un desplazamiento Más numeroso de ciegos Hacia la puerta Del ala derecha Ahí Eran recibidos por ciegos A quienes no les importaba En caminarlos Hacia la tercera sala Libre hasta ahora Y hacia las camas Que en la segunda Aún estaban desocupadas Por un momento Pareció que la batalla Va a resolverse A favor de los contagiados No tanto por ser ellos Los más fuertes Y los que más vista tenían Sino por que los ciegos Dándose cuenta De que la entrada Del otro lado Estaba expedita Rompieron el contacto Como dirían Salgento En sus secciones Cuarteleras De estrategia Y táctica elemental No obstante Poco duró La alegría De los defensores De la puerta Del ala derecha Empezaron a llegar Voces anunciando Que ya no quedaba sitio Que todas las salas Estaban llenas Incluso Hubo ciegos Que fueron empujados De nuevo Hacia el saguán Exactamente En el momento En el que Desecho el tapón humano De hasta entonces Atrancaba La entrada principal Los ciegos Que todavía estaban Fuera Que eran muchos Empezaban a avanzar Acogiendo hacia el techo Bajo el cual A salvo de las amenazas De los soldados Irían a vivir El resultado De estos dos Desplazamientos Prácticamente simultáneos Fue que se trabó De nuevo La pelea De la entrada De la izquierda Otra vez Golpes De nuevo Gritos Y como si esto Fuese poco Unos cuantos ciegos Despistados Que habían encontrado Y forzado A la puerta del saguán Que daba acceso Directo al cercado interior Empezaron a gritar Que allá había muertos Imagínense el pavor Retrocedieron estos Como pudieron Aquí hay muertos Hay muertos Repetían Como si los llamados A morir Inmediato Fueran ellos En un segundo El saguán Volvió a ser Un remolino furioso Como en los peores momentos Después La masa humana Se fue desviando En un impulso súbito Y desesperado Hacia la izquierda Llevándose todo Por delante Rota la llana línea De defensa De los contagiados Muchos Que ya habían dejado De serlo Otros que Corriendo como locos Intentaban escapar De la nega fatalidad Corrían en vano Uno tras otro Se fueron todos Quedando ciegos Con los ojos De repente ahogados En la hedionda Marea blanca Que inundaba los corredores Las salas El espacio entero Fuera En el saguán En el cercado Se rascaban los ciegos Se arrastraban Los ciegos Desamparados Doloridos Por los golpes Uno Pisoteados otros Eran sobre todo Los ancianos Las mujeres Y los niños De siempre Serense en general Aún O ya con pocas defensas Milagro que no resultaran De este trance Muchos más muertos Por enterrar En el suelo Dispersos Aparte de algunos zapatos Que habían perdido el pie Habría bolsos Maletas Cestos La última riqueza De cada uno Ahora Para siempre perdida Quien venga A la rebusca Dirá que lo que se lleva Es suyo Un viejo Con una venda negra En un ojo Vino del cercado O es que ha perdido También su equipaje O no lo trajo Fue el primero En tropezar con los muertos Pero no gritó Se quedó con ellos Junto a ellos Aguardando que volvieran La paz y el silencio Durante una hora esperó Ahora anda en busca de abrigo Despacio Con los brazos extendidos Busca el camino Encontró la puerta De la primera sala De la a la derecha Oyo voces Que venían de adentro Entonces preguntó ¿Hay aquí una cama para mí? La llegada De tantos ciegos Pareció traer al menos Una ventaja Pensándolo bien Dos Siendo la primera orden Por así decirlo Psicológico Ya que es muy diferente Estar esperando En cada momento Que se nos presenten Nuevos inquilinos A ver Que el edificio Se encuentra lleno Y que a partir de ahora Será posible establecer Y mantener Con los vecinos Relaciones permanentes Duraderas No perturbadas Como sucedía Hasta por ahora Hasta ahora Por sucesivas interrupciones E interposiciones De recién llegados Que nos obligaban A reconstruir continuamente Los canales de comunicación La segunda ventaja Está de orden práctico Directa y sustancial Fue que las autoridades De fuera Civiles y militares Comprendieran Que una cosa Era proporcionar alimentos Para dos o tres docenas De personas Más o menos tolerantes Más o menos predispuestas Por su pequeño número A resignarse Ante ocasionales fallos O retrasos En la distribución De la comida Y otra cosa Era ahora La repentina Y compleja responsabilidad De sustentar A 240 seres humanos En todos los talantes Procedencias Y maneras de ser En cuestión de humor Y temperamento 240 Repárese Es una manera de decir Porque son al menos 20 Los que no han encontrado Camastro Y duermen en el suelo En todo caso Hay que reconocer Que no es lo mismo Que tengan que comer 30 personas De lo que sería Apenas suficiente Para 10 Que distribuir Para 260 El alimento Destinado A 240 La diferencia Casi no se nota Puedo ser La asunción Puedo ser La asunción Consciente De esta Acrescentada Responsabilidad Y quizá Posibilidad Está digna De ser tenida En cuenta Y quizá Esta posibilidad Está digna De ser tenida En cuenta El temor De que se desencadenacen Nuevos tumultos Lo que determinó La mudanza De procedimiento De las autoridades En el sentido De hacer llegar La comida A tiempo Y a horas Y a las cantidades Convenientes Evidentemente Tras la pugna A todo título Lastimosa A que acabamos De asistir No podrá ser fácil Ni extenta De conflictos Localizados La acomodación De tantos hijos Basta recordar A los infelices Contagiados Que antes venían Y ahora no ven Que antes veían Y ahora no ven Los matrimonios Divididos Y los hijos perdidos Los lamentos De los pisoteados Y atropellados Algunos Dos o tres veces Los que andan En busca De sus seres queridos Vienes Y no los encuentran Sería preciso Que uno fuera Completamente insensible Para olvidar Así como así La aflicción De estas pobres gentes Ahora Lo que no se puede negar Es que el anuncio De la llegada Del almuerzo Fue para todos Un bálsamo reconfortante Y si es innegable Que la recogida De tan grandes Cantidades de comida Y su distribución Entre tantas bocas Debido a la falta De una organización Adecuada Y a una autoridad Capaz de imponer La necesaria disciplina De origen A nuevas faltas De entendimiento Tenemos que reconocer Que ha cambiado Mucho el ambiente Y para mejor Cuando en todo El antiguo manicomio No se oyó más El ruido De 260 bocas Masticando Quien limpiará Todo esto Es cuestión Por ahora Sin respuesta Solo al caer La tarde El altavoz Volverá a recitar Las reglas De buena conducta Que deberán ser Observadas Para bien general Y entonces Se verá Que grado De acatamiento Van a merecer Por parte De los recién llegados Ya no es poco Que los ocupantes De la sala segunda Del ala derecho Hayan decidido Al fin enterrar A sus muertos Al menos De este dor Quedamos libres Que al olor De los vivos Aunque fétido Será más fácil Que nos acostumbremos En cuanto a la primera sala Tal vez por ser La más antigua Y llevar por tanto Más tiempo Un proceso De adaptación Al estado De ceguera Un cuarto de hora Después de que Sus ocupantes Acabaran de comer No se veía En el suelo Un papel sucio Un plato olvidado Un recipiente goteando Todo había sido recogido Las cosas menores Metidas dentro De las mayores Las más sucias Dentro de las menos sucias Como determinar Una reclamentación De higiene Racionalizada Tan atenta A la mayor eficacia posible En la recogida De los restos Y detritos Como la economía Del esfuerzo necesario Para realizar este trabajo La mentalidad Que forzosamente Habrá de determinar Comportamientos sociales De este tipo Ni se improvisa Ni nace Por generación espontánea En el caso En examen Parece haber tenido Una influencia decisiva La acción pedagógica De la ciega Del fondo De la sala La que está casada Con el oculista Que dijo Hasta la saciedad Si no somos capaces De vivir enteramente Como personas Hagamos lo posible Para no vivir enteramente Como animales Y tantas veces Lo repitió Que el resto de la sala Acabó por convertir En máxima En sentencia En doctrina En regla de vida Aquellas palabras En el fondo Simples y alimentales Probablemente tal estado De espíritu Propicio al entendimiento De las necesidades Y de las circunstancias Fue lo que contribuyó Aunque de forma colateral A la benévola acogida Que acabó encontrando El viejo De la venda negra Que acabó A la benévola acogida Que acabó encontrando El viejo De la venda negra Cuando asomó por la puerta Y preguntó ¿Hay aquí una cama para mí? Por una afortunada casualidad Obviamente prometedora De consecuencias Para el futuro Había una cama La única Dios sabe por qué Razones sobrevivió Por así decir A la invasión En aquella cama Había sufrido El ladrón De los automóviles Indecibles dolores Tal vez por eso Haya quedado en ella Una hora de padecimiento Quiso alejarse a la gente Son disposiciones Del destino Misterios de los arcanos Y esta casualidad No ha sido la primera Lejos de eso Basta reparar Que a esta sala Llegaron todos los pacientes De la vista Que se encontraban En el consultorio Cuando ofreció El primer ciego Entonces Todavía se pensaba Que la cosa no iba más Bajito Como de costumbre Para no descubrir El secreto de su presencia La mujer del médico Susurró al oído del marido Quizá haya sido También enfermo tuyo Es un hombre ya de edad Calvo De pelo blanco Y lleva una venda negra En uno de los ojos Recuerdo que me hablaste de él ¿En qué ojo? Izquierdo Tiene que ser él El médico avanzó Por el corredor Y dijo Levantando un poco la voz Me gustaría poder tocar A la persona Que acaba de unirse a nosotros Le ruego que venga Andando en esta dirección Yo iré a su encuentro Coincidieron en medio del camino Los dedos con los dedos Como dos hormigas Que se reconocieran Por el manejo de las antenas No será así en este caso El médico pidió permiso Tanteó con las manos La cara del viejo Encontró rápidamente la venda No hay duda Era el último Que nos faltaba aquí El paciente de la venda negra Exclamó ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? Preguntó el viejo Soy Bueno Era su oftalmólogo ¿Se acuerda? Estuvimos hablando De la fecha de su operación De cataratas ¿Y cómo me ha reconocido? Sobre todo por la voz La voz es la vista De quien no ve Sí La voz También yo reconozco la suya ¿Quién nos lo iba a decir, doctor? Ahora ya no necesito Que me opere Si hay remedio para esto Los dos necesitamos Recuerdo que usted, doctor Me dijo que después de operado No iba a reconocer El mundo en el que vivimos Ahora sabemos cuánta razón tenía ¿Cuándo se quedó ciego? Ayer por la noche ¿Y lo han traído ya? Hay tanto miedo ahí fuera Que pronto van a matar a las personas Cuando descubran Que se han quedado ciegas Aquí ya liquidaron a 10 Dijo Una voz de hombre Lo encontré Dijo el viejo de la venda negra Simplemente Eran de otra sala A los nuestros Los enterramos inmediatamente Añadió la misma voz Como si acabase un informe La chica de las gafas oscuras Se había ido acercando ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas unas gafas oscuras Me acuerdo muy bien A pesar de la catarata Recuerdo que era muy bonito La chica sonrió Gracias Dijo Me volvió a su sitio Desde ahí añadió También está aquí el niño Quiero ver a mi madre Dijo el pequeño Con voz muy cansada Pero con un llanto remoto E inútil Y no soy el primero Que se quedó ciego Dijo el primer ciego Estoy aquí con mi Y yo soy el primero Que se quedó ciego Dijo el primer ciego Estoy aquí con mi mujer Y yo soy la empleada Del consultorio Dijo la empleada Del consultorio La mujer del médico dijo Solo quedo yo Por presentarme Y dijo quién era Entonces el viejo Como para agradecer la acogida Anunció Tengo una radio Una radio Exclamó la chica De las gafas oscuras Dando palmadas Música Qué bien Sí Pero es una radio pequeña De pilas Y las pilas no duran siempre Recordó el viejo No me diga Que nos vamos a quedar aquí Para siempre Se lamentó el primer ciego Para siempre no Para siempre es demasiado tiempo Podremos oír las noticias Observó el médico Y algo de música Instó la chica De gafas oscuras No nos gusta a todos La misma música Pero todos sin duda Estamos interesados En saber cómo andan Las cosas por ahí fuera Lo mejor Es ahorrar las pilas Eso creo yo también Dijo el viejo De la venda negra Sacó el aparatito Del bolsillo exterior De la chaqueta Y lo encendió Empezó a buscar emisoras Pero su mano Poco segura aún Perdía fácilmente El ajuste de la onda Al principio No se oyeron Más que ruidos intermitentes Fragmentos de música Y de palabras Al fin La mano cobró firmeza La música se hizo reconocible Déjala solo un momento Pidió la chica De las gafas oscuras Las palabras Ganaron claridad No son noticias Dijo la mujer del médico Y luego Como si fuera una idea Que le ocurriese de repente ¿Qué hora será? Preguntó Aunque nadie podría responderle La aguja de sintonización Siguió extrayendo Ruidos de la cajita Luego Se quedó parada Era una canción Una canción sin importancia Pero los ciegos Se fueron acercando lentamente No se empujaban Se detenían Cuando notaban Una presencia ante ellos Y ahí Se quedaban Oyendo Con los ojos muy abiertos En dirección a la voz Que cantaba Algunos lloraban Como probablemente Solo los ciegos Pueden llorar Las lágrimas fluían Naturalmente Como de una fuente La canción se acabó El locutor dijo Atención Al oír la tercera señal Serán a las cuatro Una de las ciegas Preguntó Riendo ¿De la tarde O de la mañana? Y fue como si le doliese la risa Disimuladamente Lo mejor del médico Puso el reloj en hora Y le dio cuerda Era a las cuatro de la tarde Aunque realmente A un reloj Le es igual Va de la una a las doce Lo demás Son ideas de los humanos ¿Qué ruido es ese? Preguntó la chica De las gafas oscuras Parecía Fui yo Oí que en la radio Decían que eran las cuatro Y le di cuerda a mi reloj Son esos movimientos automáticos Que hacemos tantas veces Se adelantó la mujer del médico Luego pensó que no había valido La pena arriesgarse así Le hubiera bastado Con mirar la muñeca De los ciegos recién llegados Alguno tendría un reloj en hora Lo tenía Hasta el mismo viejo De la venda negra Como probó en aquel momento Y con la hora exacta Entonces El médico pidió Díganos ¿Cómo andan las cosas Por ahí fuera? El viejo de la venda dijo Sí Pero lo mejor es que me siente Que no me mantengo en pie Esta vez Tres o cuatro En cada cama de compañía Los ciegos se fueron acomodando Lo mejor que pudieron Se hizo el silencio Y entonces El viejo de la venda negra Contó lo que sabía Lo que había visto Con sus propios ojos Cuando los tenía Lo que había habido En los pocos días transcurridos Entre el inicio de la epidemia Y su propia ceguera En las primeras 24 horas Dio Dijo Si era verdadera la noticia Que circuló Hubo cientos de casos Todos iguales Todos sobrevivieron Del mismo modo Sobrevinieron del mismo modo Instantáneamente Con una ausencia De concentrante De lesiones Solo esa blancura Resplandeciente En el campo visual Sin dolor antes Y sin dolor después Al segundo día Se dijo que había Cierta disminución En el número de casos Se pasó De los centenares A las decenas Y eso Llevó al gobierno A anunciar que De acuerdo con las perspectivas Más razonables La situación pronto Estaría bajo control A partir de ese momento Salvo algunos comentarios Sueltos que no se pueden evitar El relato del viejo De la venda negra No será seguido Al pie de la letra Siendo servido Sustituido Por una reorganización Del discurso oral Orientada en el sentido De valorizar la información Mediante el uso De un vocabulario correcto Y adecuado Esta alteración No prevista antes Está motivada Por la expresión Bajo control Nada vernácula Empleada por el narrador Que poco a poco Lo va descalificando Como relator complementario Importante sin duda Pues sin él No tendríamos manera De saber lo que ha pasado En el mundo exterior Como relato el complementario Decíamos De estos extraordinarios Acontecimientos Cuando se sabe Que la descripción De cualquier hecho Gana con el rigor Y la propiedad De los términos usados Volviendo al asunto El gobierno Excluyó la hipótesis Inicial De que el país Se encontrase Bajo la acción De una epidemia Sin precedentes conocidos Provocada por un agente Mórbido Aún no identificado De efecto instantáneo Con ausencia total De señales previas De incubación O de latencia Se trataría pues De acuerdo con La nueva opinión científica Y la consecuente Actualizada Interpretación administrativa De una casual Y desafortunada Con mitancia temporal De circunstancias De momento Tampoco averiguadas Y en cuya exaltación patogénica Y en cuya exaltación patogénica Ya era posible Acentuaba el comunicado Del gobierno A partir de los actos Disponibles Que indican La proximidad De una clara curva Descendente Observar indicios Tendenciales De agotamiento Un comentarista De la televisión Tuvo el acierto De dar con la metáfora Justa cuando comparó La epidemia O lo que fuese Con una flecha Lanzada hacia arriba Y que tras alcanzar El punto más alto En su ascenso Se detiene En un momento Como suspendido En el aire Empieza luego A describir La obligada curva De caída Que si Dios quiere Con esta invocación Regresaba el comentarista La tribilidad De las expresiones humanas Y la epidemia Propiamente dicha La gravedad Tratará de acelerar Hasta que desaparezca La terrible pesadilla Que nos atormentó Media docena De palabras Estas que se repetían Constantemente En los distintos medios De comunicación Que acaban siempre Por formular El piadoso Voto de los infelices ciegos Recupera en breve En breve La visión perdida Prometiéndoles Entretanto La solidaridad De todo el cuerpo Social organizado Tanto el oficial Como el privado En un pasado remoto Razones y metáforas Semejantes Eran traducidas Por el impertérrito Optimismo De la gente común En dicterios Como este No hay bien Que siempre dure Ni mal Que no se asture O en versión literaria Del mismo modo Que no hay bien Que dure siempre Tampoco hay mal Que siempre dure Máximas Supremas De quien tuvo tiempo Para aprender Con los golpes De la vida Y de la fortuna Y que trasladadas A tierra de ciegos Deberían leerse Como sigue Ayer veíamos Hoy no vemos Mañana veremos Con una ligera Entonación interrogativa En el tercio final De la frase Como si la prudencia En el último instante Hubiera decidido Por si acaso Añadir la retinencia De una duda A la esperanzadora Conclusión Desgraciadamente Desgraciadamente Pronto se demostró La inanidad De tales votos Las expectativas Del gobierno Las previsiones De la comunidad científica Se las llevó el agua La ceguera Iba extendiéndose No como una marea repentina Que lo inundara todo Y todo lo arrastraba Sino como una infiltración Insidiosa De mil y un bulliciosos Arroyuelos Que tras Empapar lentamente La tierra Subitamente La negan por completo Ante la alarma social A punto de desencadenarse Las autoridades Convocaron a toda prisa Reuniones médicas Sobre todo De oftalmólogos Y neurólogos Visto el tiempo Que se tardaría En organizarlo No se llegó a convocar El congreso Que algunos precolonizaban Pero En compensación No faltaron coloquios Seminarios Mesas redondas Abiertas al público Otras A puerta cerrada El efecto conjugado De la patente inutilidad De los debates Y los casos De algunas cegueras repentinas Sobrevividas en medio De las sesiones Con el orador gritando Estoy ciego Estoy ciego Llevaron a los periódicos La radio Y la televisión A dejar de ocuparse Casi por completo De tales iniciativas Exceptuando el discreto Y a todas luces Loable comportamiento De ciertos medios De comunicación Social Que viendo a costa Del sensacionalismo De todo tipo De las gracias Y desgracias ajenas No estaban ni puestos A perder ninguna ocasión Que se presentara De relatar en directo Con el dramatismo Que la situación Justificaba La ceguera súbita Por ejemplo De un catedrático De oftalmología La prueba La prueba del progresivo Deterido del estado De espíritu general La dio el propio gobierno Alterando dos veces En media docena De días Su estrategia Primero Creyó que sería posible Circuncibir Aquel extraño mal Confinando a los afectados En unos cuantos espacios Discriminatorios Como el manicomio En que nos encontramos Luego El crecimiento inoxidante Inexorable De los casos de ceguera Llevó a algunos miembros Influyentes del gobierno Temerosos De que la iniciativa oficial No cubriera las necesidades De lo que derivarían Grandes costes políticos A defender la idea De que debería ser A costa de las familias El guardar a ciegos En sus casas Sin dejarlos ir a la calle A fin de no complicar El ya difícil tráfico Ni ofender la sensibilidad De las personas Que aún veían Con los ojos que tenían Y que indiferentes A las opiniones Más o menos tranquilizadoras Creían que el mal blanco Se contagiaba Por contacto visual Como el mal de ojo En efecto No era legítimo Esperar que una reacción Distinta de alguien Que, abismado En sus pensamientos Tristes Neutros O alegres Si aún hay de esos Veía cómo se transformaba La expresión de una persona Que caminaba en su dirección Cómo se dibujaban En su rostro Las señales todas Del terror absoluto Y luego El grito inevitable Estoy ciego Estoy ciego No había nervios Que resistieran Lo peor es que las familias Sobre todo Las menos numerosas Se convirtieron Rápidamente En familias completas De ciegos Sin nadie Que los pudiera guiar Guardar Proteger De ellos a la comunidad De vecinos Con buena vista Y estaba claro Que no podían Esos ciegos Por mucho Padre Madre E hijo Que fuesen Cuidarse entre sí O les ocurriría O les ocurriría lo mismo Que a los ciegos De la pintura Juntos caminando Juntos cayendo Y juntos Y juntos muriendo Que fuerte Caballones deportivos Y almacenes Y almacenes vacíos Hace ya dos días Que se hablaba De montar Campamentos De tiendas De campaña Añadió el viejo De la venda negra Al principio Muy al principio Algunas organizaciones Caritectivas Ofrecieron voluntarios Para cuidar a los ciegos Hacer las camas Limpiar los retretes Lavarles la ropa Prepararles comidas Cuidados mínimos Sin que la vida Sin los que la vida Resultara pronto Insoportable Estaba para los que ven Los pobres voluntarios Se quedaban ciegos De inmediato Pero al menos Quedaba para la historia La belleza de su gesto Vino alguno de ellos Ante el manicomio Preguntó a la hora Del viejo de la venda negra No Respondió la mujer Del médico No ha venido ninguno Quizá haya sido Solo un rumor Y la ciudad Y los transeutes Preguntó el primer ciego Acordándose de su coche Y del taxista Que lo había llevado Al consultorio Y que luego Había ayudado a él A enterrar Los transportes Son un caos Respondió El viejo de la venda negra Y explicó por menores Sucesos E incidentes Cuando por primera vez Se quedó ciego Un conductor de autobús En marcha Y en plena vía pública La gente Pese a los muertos Y heridos causados Para el accidente No le prestó Gran atención Por la misma razón Es decir Por la fuerza de la costumbre Que llevó al jefe De las relaciones públicas De la empresa A declarar Sin más Que el accidente Había sido ocasionado Por un fallo humano Sin duda lamentable Pero Pensando bien Tan imprevisible Como hubiera sido Un infarto mortal En la persona Que nunca había sufrido Del corazón Nuestros empleados Explicó el jefe Y lo mismo Que la mecánica Y los sistemas eléctricos De nuestros vehículos Son sometidos Periódicamente A revisiones Extremadamente rigurosas Como lo confirma En directa Y clara La relación de causa E efecto El bajísimo porcentaje Tiene muchas veces Tiene muchas veces Que disfrazarse de mentira Para alcanzar sus fines Ah Tiene la verdad Muchas veces Que disfrazarse de mentira Para alcanzar sus fines Y el rumor que corrió Fue que se había quedado ciego El conductor No había manera De convencer al público De lo que efectivamente Había acontecido Y el resultado No tardó en verse De un momento a otro La gente dejó De utilizar los autobuses Decían que preferían Quedarse ciegos Antes que morir Porque se hubiera quedado ciego Otro Un tercer accidente Acto seguido Y por el mismo motivo Que implicaba un autobús Que no llevaba pasajeros Alentó comentarios como este Muestra de la sabeduría popular Mira Si yo fuera adentro No podían imaginar Los que así hablaban Cuánta razón tenía Por la ceguera simultánea De los dos pilotos No tardó un avión comercial En estrellarse E incendiarse Al tomar tierra Muriendo todos los pasajeros Y tripulantes Pese a que En este caso Se encontraban en perfecto estado Tanto la mecánica Como la electrónica Según revelaría El examen de la caja negra Única superviviente Una tragedia De estas dimensiones No era lo mismo Que un vulgar accidente De autobús Las consecuencias Fue que perdieron Las últimas ilusiones Quienes aún las tenía Y en adelante Ya no se había ruido Alguno de motor Ninguna rueda Pequeña o grande Rápida o lenta Volverá a ponerse En movimiento Los que antes Solían quejarse De las crecientes Dificultades del tráfico Peatones que a primera vista Parecían ir sin rumbo cierto Porque los coches Parados O andando Constantemente Les cortaban el camino Conductores que Tras haber dado Mil y tres vueltas Hasta conseguir descubrir El lugar Donde al fin Aparcar el automóvil Se convertirían en peatones Y protestaban Por las mismas razones Que estos después De haber andado Reclamando por las suyas Todos ellos deberían De estar ahora Satisfechos Salvo por la circunstancia Manifiesta de que No habiendo Ya quien se atreva A conducir un vehículo Aunque sea para ir De aquí a la esquina Los coches Los camiones Las motos Y estas bicicletas Tan discretas Aparecen caóticamente Estacionados Por toda la ciudad Abandonados En cualquier sitio Donde el miedo Haya sido más fuerte Que el sentido De la propiedad Como evidenciaba Grotescamente Aquella grúa Con un automóvil Medio levantado Suspendido Del eje delantero Probablemente El primero en quedarse Ciego Había sido el conductor De la grúa Mala para todos La situación Para los ciegos Era catastrófica Dado que Según la expresión Corriente No podían ver Donde ponían los pies Daba lástima Verlos tropezar Con los coches Abandonados Uno tras otro Desallándose Las pantorrillas Algunos caían Y lloraban Hay quien ahí Que me ayude A levantarme Pero lo sabía también Brutos por la desesperación O por naturaleza propia Que blasfemaban Y rechazaban La mano benemérita Que acudía en su ayuda Deje, deje Que también va a llegarle Su vez Entonces el compasivo Se asustaba Y se oía Huía Perdiéndose En el espesor De la nieva blanca Subitamente consciente Del riesgo De en que su bondad Le había hecho incurrir Quien sabe Si para ir A perder la vista Unos pasos más allá Así están las cosas En el mundo afuera Acabó el viejo De la venda negra Y no lo sé todo Solo hablo De lo que pude ver Con mis propios ojos Aquí se interrumpió Hizo una pausa Y corrigió inmediatamente Con mis ojos no Porque solo tenía uno Ahora ni sé Es decir Sigo teniendo uno Pero no me sirve Nunca le pregunté Por qué llevaba un ojo De cristal En vez del parche ¿Para qué lo quería yo? A ver Dígame Dígame Dijo el viejo De la venda negra Se suele hacer por estética Además Es mucho más higiénico Se lo quita uno Lo lava Se lo pone Como las dentaduras Sí señor Dígame entonces ¿Qué pasaría hoy Si todos los que están ahora ciegos Hubiesen perdido Digo Perdido materialmente Los dos ojos ¿De qué le serviría Ahora andar con dos ojos de cristal? Realmente no serviría de nada Si acabamos todos ciegos Como parece que va a ocurrir ¿Para qué queremos la estética? Y en cuanto a la higiene Dígame doctor ¿Qué higiene hay aquí? Probablemente solo en un mundo de ciegos Serían las cosas lo que realmente son Dijo el médico ¿Y las personas? Preguntó la chica de las gafas oscuras Las personas también nadie estará ahí Para verlas Se me ocurrió una idea Dijo el viejo de la venda negra Vamos a jugar para matar el tiempo ¿Cómo se puede jugar sin ver lo que se juega? Preguntó la mujer del primer ciego No va a ser exactamente un juego Se trata De que cada uno de nosotros Diga exactamente lo que estaba viendo En el momento en el que se quedó ciego Puede ser un poco conveniente Recordó alguien Quien no quiera entrar en el juego No entra Lo que no vale es inventar De un ejemplo Dijo el médico Yo lo doy Sí señor Dijo el viejo de la venda negra Me quedé ciego cuando estaba mirando Mi ojo ciego ¿Qué quiere decir? Muy sencillo Sentí como si el interior de la órbita vacía Se estuviera inflamando Me quité el parche para comprobarlo Y en ese momento me quedé ciego Parece una parábola Dijo una voz desconocida El ojo que se niega a reconocer su propia ausencia Yo Dijo el médico Había estado consultando en casa unos libros de oftalmología Precisamente a causa de lo que está ocurriendo Lo último que vi Fueron mis manos sobre el libro Mi última imagen fue diferente Dijo la mujer del médico En el interior de una ambulancia Cuando estaba ayudando a mi marido a entrar Mi caso ya se lo conté al doctor Dijo el primer ciego Me había parado en un semáforo La luz estaba en rojo Había gente atravesando la calle de un lado a otro Fue entonces cuando perdí la vista Después Aquel al que mataron El otro día me llevó a casa La cara ya no se la vi Claro En cuanto a mí Dijo la mujer del primer ciego La última cosa que recuerdo es haber visto mi pañuel Estaba en casa llorando Me llevé el pañuel a los ojos Y aquel mismo instante me quedé ciego Yo Dijo la empleada del consultorio Acababa de entrarle en el ascensor Tendí la mano para apretar el botón Y de repente Sin ver nada Imagíname aflicción Allá encerrada Sola No sabía si tenía que subir o bajar No encontraba el botón que abría la puerta Mi caso Dijo el dependiente de la farmacia Fue más sencillo Oí decir que había gente que se estaba quedando ciega Entonces pensé Cómo sería si yo también perdiera la vista Cerré los ojos para probarlo Y cuando los abrí Ya estaba ciego Todo pendejo Parece otra parábola Abro la voz desconocida Si quieres ser ciego lo serás Se quedaron callados Los otros ciegos habían vuelto a sus camas Lo que no era pequeño trabajo Porque si bien es verdad Que sabían los números que les correspondían Solo empezando a contar uno por uno de los extremos De uno para arriba O de veinte para abajo Podían tener la seguridad De llegar a donde querían Cuando se apagó el murmullo de la numeración Monótono como una letanía La chica de las gafas oscuras Con todo lo que le había sucedido Estaba en el cuarto del hotel Tenía un hombre sobre mí En este punto se cayó Cité un vergüenza en decir lo que estaba haciendo Que lo había visto todo blanco Pero el viejo de la venda negra preguntó ¿Y lo viste todo blanco? Sí Respondió ella Quizá tu ceguera no sea como la nuestra Dijo el viejo de la venda negra Solo faltaba la camarera del hotel Estaba haciendo una cama Alguien se había quedado ciego ahí Levanté y extendí la sabana blanca ante mí La ajusté por los lados Metiendo las puntas como se debe Y cuando las dos manos estaban alisando la sabana Lentamente Era la de abajo Entonces dejé de ver Me acuerdo de cómo estaba alisando la sabana Lentamente Era la de abajo Terminó como si aquello tuviera una importancia especial Han contado toda su última historia Del tiempo en que veía Preguntó el viejo de la venda negra Yo contaré la mía Dijo la voz desconocida Si no hay nadie más Si voy a ir a hablar a luego A ver Empiece Lo último que vi fue un cuadro Un cuadro Repito el viejo de la venda negra ¿Y dónde estaba? Habido al museo Era un trigal con cuervos y cipreses Un sol que parecía hecho con retrasos de otros soles Eso tiene todo el aire de ser un holandés Creo que sí Pero había también un perro hundiéndose Estaba ya medio enterrado el pobre Ese solo se le puede ser de un español Antes de él Nadie pintó así un perro Y después de él Nadie se atrevió Probablemente Ya había un carro cargado de gen Tirado por caballos Atravesado un río Tenía una casa a la izquierda Sí Entonces eso en inglés Podría ser pero no lo creo Porque habría también ahí una mujer con un niño en el regazo Mujeres con niños en el regazo Es lo más visto en la pintura Realmente Ya me había dado cuenta Lo que yo no entiendo es cómo pueden encontrarse en un solo cuadro Pinturas tan diferentes Y de tan diferentes pintores Había unos hombres comiendo Han sido tantos almuerzos Las meriendas Y las cenas en la historia del arte Que solo por esa indicación no me es posible saber quién comía Los hombres eran trece Ah, entonces es fácil Siga También había una mujer desnuda de cabellos rubios Dentro de una concha que flotaba en el mar Muchas flores a su alrededor Italiano, claro Y una batalla Estamos con el caso de las comidas y de las madres con los niños en el regazo Pero no es suficiente para saber quién los pintó Muertos y heridos Es natural Tarde o temprano todos los niños mueren Y los soldados también Y un caballo espantado Con los ojos como saliéndose de las órbitas Tal cual Los caballos son así ¿Y qué otros cuadros más había? En ese cuadro suyo No llegué a saberlo Me quedé ciego precisamente cuando estaba mirando el caballo El miedo ciega Dijo la chica de las gafas oscuras Son palabras ciertas Ya éramos ciegos en el momento en el que perdimos la vista El miedo nos cegó El miedo nos mantendrá ciegos ¿Quién es el que está hablando? Preguntó el médico Un ciego Respondió la voz Solo un ciego Eso es lo que hay aquí Entonces Preguntó el ciego de la venda negra ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie le supo responder La chica de las gafas oscuras le pidió que pusiera la radio Tal vez dieran noticias Las dieron más tarde Mientras tanto Estuvieron oyendo un poco de música En cierta altura Aparecieron en la puerta de la sala unos cuantos ciegos Uno de ellos dijo Qué pena no haber traído la guitarra Las noticias no fueron alentadoras Corría el rumor De que se iba a formar de inmediato Un gobierno de unidad Y salvación nacional Pues bueno Como verán ya es otro día De cuando empezamos a leer este Los capítulos están bastante largos Pero bastante interesante Y si ya llegaste hasta aquí Ayúdanos Bueno no no Si ya llegaste hasta aquí Y quieres Dejar tu like Suscribirte O hacer un comentario Nos vas a ayudar a llegar a muchas más personas Como verán Ya vamos a la mitad del libro Porque somos unos lectores acérrimos Y perros Y luchadores Pues les doy las gracias por estar aquí Si llegaste hasta este punto del video Vamos a ver cuántos son Ponle algo en los comentarios Un punto Un punto Una y un punto Lo que tú quieras Muchas gracias por venir Yo soy Barbitas Acuérdense que todo pasa Para que pase lo que tenga que pasar Y nos vemos A la próxima A la próxima A la próxima